Y cuando suena la rumba, todo el mundo sale a bailar Yo como la vida sin mi gusto, todo que yo la vivo sin miedo Yo como la vida sin mi gusto, todo que yo la vivo sin su gusto strategic line, que yo la vivo sin miedo, todo el mundo con la mano arriba Más que Gracias por ver el video.